Bienvenidos a otro programa más de Iglesia en Camino. Hoy estamos en la parroquia de Santa María la Mayor, en Alcázar de San Juan, para tratar un tema acorde con las fechas. Vamos a hablar de los jóvenes cofrades, una realidad concreta de la Iglesia de hoy, tanto de Alcázar de San Juan, de Estarcir Prestalgo, como de la Iglesia Nacional, Iglesia Española. Las cofradías hermandades han vivido un momento de esplendor importante en los últimos años y a ellos se ha unido un torrente de jóvenes, de gente joven, que forma parte de esas cofradías hermandades en las que trabajan, en las que dejan su tiempo, en las que dejan su esfuerzo y creemos que es una parte importante que hay que darle su valor dentro de la Semana Santa de Alcázar de San Juan, en este caso, la Semana Santa de España. Estos jóvenes cofrades, ¿qué hacen en esas cofradías? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo trabajan? Podemos intentar acercarnos a esa realidad para que dos jóvenes cofrades nos expliquen cómo viven esa celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de qué manera se integran, de qué manera trabajan en esas cofradías y hermandades para, aparte de la Semana Santa, celebrar el resto del año esa cofradía con esa realidad de la fe. Pues empezamos. Hoy tenemos con nosotros a Fernando, un joven cofrade que va a intentar acercarnos a esta realidad de las cofradías hermandades de Semana Santa. Fernando, muy buenas. Buenas, Herminio. ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias por aceptar la llamada de Iglesia en Camino y dejar el resto de cosas, obligaciones, para estar con nosotros hoy y acercarnos a esta realidad de los jóvenes cofrades. Vamos a intentar, como decíamos en la presentación, acercar a los espectadores la realidad de un joven cofrade en la iglesia, en este caso de Alcázar de San Juan. Vamos a empezar, Fernando. ¿A qué parroquia perteneces y a qué cofradía? Bueno, pues yo pertenezco a la parroquia de Santa María. Lo que pasa es que estoy en varias cofradías. Más de lleno, como si dijésemos, estoy en la cofradía del Santo Entierro, aunque también soy hermano de la archicofradía de la Virgen del Rosario y luego soy hermano de la cofradía de Jesús Caído, la Verónica y la Dolorosa y de la cofradía de nuestro padre Jesús de Nazareno. Bueno, unas cuantas. Unas cuantas. Bueno, la Semana Santa, Fernando, en la Caza de San Juan, pues hace años que tuvo un resurgimiento importante, un auge y con especial fuerza entre el sector joven. Hay muchos jóvenes que demostraron ese interés, esa cercanía con las cofradías hermandades, la escuadría de costaleros, incluso una agrupación musical que se creó hace también. ¿Cuál crees que es el motivo que atrae a los jóvenes a acercarse a participar en esta manifestación pública de la fe, que en otros ámbitos no está tan, digamos, tan pública? A ver, yo creo que un joven trae a otro joven, como si dijésemos. Yo por mi experiencia, yo me metí, como si dijésemos, en este mundo de las hermandades por un amigo mío, entonces yo siempre me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de ser costalero, pero no sabía cómo meterme, no sabía qué había que hacer para ello, entonces un amigo mío me dijo mira, vente, que conozco a unos que es costalero, pruebas, tal, entonces yo creo que los jóvenes entre ellos, por lo que sea, ha habido uno o dos o varios que se han metido, por sea por familia o porque ya estaban dentro de alguna hermandad y han atreído a los amigos. También creo que en los últimos años ha habido un boom en cuanto a las cofradías y la Semana Santa en Sevilla y nosotros estamos un poco como muy referenciados por Sevilla. Por ejemplo, en Alcázar, antes, las hermandades, los pasos salían a ruedas o a hombros y ahora hay muchas que salen a costar, por no decir casi la mayoría. Entonces, ese boom de Sevilla nos ha contagiado también un poquito nosotros aquí y hemos querido hacer algo parecido, pero aquí en Alcázar no sé. ¿Crees que en lugar de tirar hacia la parte castellana del norte, aquí hemos tirado hacia el sur, ¿no? Yo pienso que la mayoría de las hermandades sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en estas hermandades? ¿Son muchos años los que llevas ya en las cofradías? Sí, alguna desde que nací, pero bueno, por ejemplo, en el Santo Entierro pues llevaré unos 11-12 años en el Nazareno desde que nací, en la Virgen del Rosario pues también unos 11-12 años, más o menos 11-12 años, desde que tenía 16 años, pero en el Nazareno desde nacimiento. Se acercan días importantes para estas cofradías, hermandades, estaréis a pleno trabajo ya preparando, con los ensayos y con todo lo que hay, pero aparte de esas actividades que ya más o menos todos conocemos, cuéntanos qué otras actividades habitualmente se desarrollan en la cofradía que son menos conocidas para el gran público. A ver, hablando de mi hermandad, del Santo Entierro, por ejemplo, aparte ya de lo que son los quinarios, que son las misas que se hacen en honor de nuestros titulares y la función, pues luego, por ejemplo, en el barrio de Santa María, en las fiestas, montamos un bar, hacemos también un torneo de gol, luego vendemos durante todo el año lotería, en la San Silvestre, por ejemplo, el 12 de diciembre nos juntamos un grupillo de costaleros y corremos la carrera, yo que sé, hacemos alguna actividad, por ejemplo, la campaña de Cáritas, siempre en la caravana de la campaña de Cáritas participamos, el tema de la cesta del Santo Entierro, que en Navidad siempre sortea y hay que andar los meses de antes vendiendo papeletas, para los santos también hacemos centros de flores, aparte ya de lo que se hace para los días de Semana Santa y de Cuarema, que es como el núcleo de la actividad, como si dijésemos de la hermandad. Nos trabajas con esto, que la actividad de la cofradía no es solo en estos días, como la mayor parte de la actividad se concentra en estos días, pero el resto del año sí que tiene movimiento, actividad y no para, ¿no? Todo el año, todo el año. A ver, a lo mejor sí que es cierto que hay ciertos sectores de la cofradía, o muchos hermanos de la cofradía, que participan más activamente en Cuarema, ¿no? Pero lo que es la Junta Electiva y la gente que quiera participar puede estar todo el año, desde enero hasta diciembre, participando. En tu caso concreto, Fernando, cuéntanos cuál es tu actividad concreta, tu cometido en la cofradía y cómo lo vives. Yo soy costalero, soy costalero del yacente y del resucitado. Entonces, como he dicho anteriormente, yo principalmente ahí vivo más en estos meses, que es cuando empiezan los ensayos. En enero hacemos la igualada y ensayamos casi cada fin de semana. El día 27 de marzo, por ejemplo, tenemos un ensayo solidario, el séptimo ensayo solidario, que vamos a hacer un recorrido similar al de la procesión. Y bueno, pues la vivo yendo a los ensayos. Hace poco tuvimos también una convivencia de costalero. Nos fuimos varios costaleros a Sevilla, pasado el fin de semana. Y ayudando en lo que pueda. Voy a ir, por ejemplo, al reparto de boletines, que se hace a todos los hermanos en la Casa Hermandad. Voy a estar un par de días ayudando a repartir boletines. Principalmente mi actividad más en esta época. Lo que cuentas es todo actividades hechas en común con el grupo. Hace referencia a ese grupo, a ese compañerismo de tanto los preparativos, los ensayos, la convivencia que hiciste puntualmente, el repartir esos. Entonces, es todo en grupo. Eso hace que evidentemente que haya un compañerismo que imagino que produce mucha unión entre el grupo, al tener ese apoyo entre los compañeros. ¿Cómo explicamos a los espectadores esa unión, ese compañerismo y cómo se traduce esto el resto del año en tu vida? A ver, los que... de la cuadrilla de costaleros que es mi experiencia, ahí, por no decir todos, somos amigos. Tenemos un grupo de WhatsApp. Todos los días se dan los buenos días. Estamos hablando de cualquier tema. Durante el año hacemos varias cenas, varias comidas. Preparamos, por ejemplo, viajes, como lo que hemos hecho hace dos fines de semana. Vamos a correr a carreras, como, por ejemplo, estuvimos en la Maratón de Madrid, el año pasado unos cuantos. Entonces, yo creo que durante el año, en todo el año tenemos contacto. Aunque no sea todo el grupo, gran parte de ella estamos en contacto todo el año. Te iba a preguntar cómo vives el resto del año, digamos, ese día a día de la cofradía. Pero ya nos has contado bastantes cosas de esa actividad durante el año que tenéis. ¿Qué actividades, más o menos, digas que las más representativas fuera de la Semana Santa, las más importantes del año, que consideras que tenéis como grupo de esa cuadrilla de costaleros o de...? Pues las más importantes como cuadrilla de costaleros, creo, bueno, de las más importantes, ajena a lo que es el tema de prepararnos para sacar al yacente o sacar al resucitado, es el ensayo solidario, donde, como he dicho antes, todos los recaudados se los mandamos a Cáritas. Luego también hacemos una visita a la cárcel en diciembre, todos los años. Y, bueno, pues ha habido años que hemos estado colaborando con el Banco de Alimentos, pero ya vamos... La solidaridad es una parte importante de la cofradía, ¿verdad? Varios de los actos importantes que ha recalcado tienen que ver un poco con esa solidaridad, relacionada con asociaciones de entidades benéficas, con Cáritas, con Manos Unidas, que es una parte que una cofradía nunca debe olvidar, ¿verdad? Yo creo que una de las principales funciones por la que se crea una cofradía es para ayudar a los demás, ¿no? Porque una cofradía no tiene ánimo de lucro, entonces, pues, todo donde pueda ayudar a la gente que lo necesita, yo creo que es la base de una cofradía. Yo creo que todas las cofradías, si no me equivoco, destinan parte de su capital a ayudar a los que más lo necesitan. La relación con la parroquia de la cofradía, el grupo, imagino que sí que tenéis bastante relación con la vida ordinaria de la parroquia, ¿verdad? Pues, hombre, en estas fechas tenemos más relación que durante el año. Algunas veces hemos hecho como una convivencia con don Javier, donde, bueno, antes lo hacíamos en la casa parroquial, un par de años nos estuvimos yendo al Cristo de Villajos y, bueno, para los nuevos hermanos, por ejemplo, en el caso del Santo Entierro, hay unas charlas que se hace para ingresar a los nuevos hermanos, donde le dan como un poquito de catequesis, como si dijésemos. Hemos hecho ahora también un grupo que se llama Jóvenes Cofrades, que, bueno, ahí estamos de varias cofradías y somos gente joven, que, bueno, vamos y pasamos un rato agradable y ponemos cosas en común y estamos aprendiendo también. Pues aprovechando esto, para ir finalizando este rato contigo, ¿cómo animarías a esa gente que pueda estar escuchándonos, a esos jóvenes que quizá tienen la inquietud y no se acaban de lanzar o de dar el paso para que se animen e intenten conocer lo que es una cofradía, conocer la realidad e integrarse en ella? ¿Por qué no? A ver, pues yo sé que puede que haya mucha gente joven que, como su entorno, sus amigos no están en una hermandad, en una cofradía, aunque les guste, por sentirse solos o por miedo acceder a ella no lo hacen. Entonces, yo, cualquier persona, cualquier chaval joven, cualquier chaval joven que se quiera acercar a una hermandad y conozca a cualquier miembro de ella, a mí mismamente o a cualquier familiar suyo, que lo haga, que yo creo que se puede vivir una actividad extraescolar a la cotidiana, o sea, que no sea lo normal, que es muy interesante y yo tengo una experiencia muy bonita de vivir en cofradía y de... pues eso. Pues ahí queda el llamamiento hecho para los espectadores que estén con esa inquietud y no acaban de decidirse, para que se den el paso, que conozcan a alguien de una cofradía, que se tiren, que se lancen y hagan la experiencia. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Perfecto. Pues Fernando, muchas gracias por tu tiempo y a seguir con los preparativos. A ti, Elminio. Que he tenido bastante por delante. Pues sí. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Perfil del joven cofrade en España. Jóvenes comprometidos, alegres, edades comprendidas entre los 15 y los 30 años, en su gran mayoría con estudios universitarios. Buscan su sitio entre las más de 10.000 cofradías y hermandades, con 3 millones de personas en España. El Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades de Cofradías cuenta con miles de participantes cada año. Las cofradías son muchas veces el último eslabón que les queda a muchos jóvenes en el ámbito religioso. De ahí su gran valor. ¿Por qué atrae tanto? En algunos casos, viene de familia. Atiende la dimensión intelectual y afectiva de la fe. Ver que otros jóvenes participan sin complejos les anima. Los hay que no eran cercanos a la iglesia, pero movidos por las procesiones y cofradías, dan el paso a acercarse. Escuelas de formación cofrade. Parten de la realidad cofrade para ir profundizando la fe. El auténtico joven cofrade es alguien que ha entendido lo que su cofradía o hermandad necesita de él e intenta responder con su trabajo, ideas e implicación a esa llamada. Pues seguimos conociendo esta realidad de los jóvenes cofrades en Alcazar de San Juan y vamos a continuar con otra charla, otro diálogo, con otro joven cofrade que nos acompaña en este programa. En esta ocasión tenemos a David. Muy buenas, David. Hola, Arminio. Buenas tardes. Gracias también por tu tiempo, por hacer la llamada de Iglesia en Camino. Y vamos a tratar, como hacíamos antes con nuestro compañero Fernando, de conocer la realidad en las diferentes cofradías. En este caso, cuéntanos a qué parroquia perteneces y qué cofradía. Pertenezco a la parroquia de Santa María y cofradías, por herencia de parte de padres, pertenejo al Santo Entierro y a Jesús de Nazareno y por iniciativa propia a la Hermandad de la Salud, que es donde más implicado estoy actualmente. Una hermandad joven en su recorrido, ¿verdad? Las otras son hermandades históricas en Alcazar, pero esta hermandad de la Salud tiene menos años que las anteriores. Sí, es la última en incorporarse al Consejo General de Cofradía de aquí de Alcazar de San Juan. Empezó su andadura más o menos en el año 2000 y en el 2001 realizó su primera estación de penitencia. Así que prácticamente la más joven de las que hay. Y vuestros titulares, que los tenemos aquí detrás de nosotros, recuérdanos, son... Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud. Perfecto. Muy bien, David. La Semana Santa en Alcazar habíamos hablado de ese auge que ha tenido en estos últimos años, precisamente esa creación de esta nueva cofradía. ¿Cómo crees que, por qué motivo ha traído tanto a los jóvenes este auge de la Semana Santa, de las celebraciones, de las procesiones en Alcazar? Bueno, yo creo que en un momento donde la sociedad actual está como está, las cofradías es un modo de transmitir la fe de manera natural, donde los mayores transmiten los valores cristianos a los más jóvenes y enseñarles un poco lo que ellos o cómo ellos viven la fe. Por lo menos eso es lo que he vivido yo y eso es lo que trato de transmitir a la gente de nuestra hermandad. ¿Crees que ha traído más a los jóvenes esa manera de celebrar, tanto esa herencia de familia que decías, como ese cuidar tanto la formación, la parte intelectual, como la parte afectiva, como esos sentimientos, que muchas veces en otras partes quizás de la iglesia o de la pastoral nos tienen en cuenta, sino que se cuida también esa expresión de sentimientos. Sí, yo creo que es muy importante. Hay algunos nuevos cofrades que se apuntan por las imágenes titulares, por la devoción, otros porque quieren salir de costaleros, u otro a gente que tiene inquietudes cristianas y que no sabe cómo acercarse a ellas y encuentra en la cofradía un modo de vivir su fe. Entonces, pues yo creo que ese papel es importante que lo jueguen las cofradías, de acoger a toda esa gente y cuidar y potenciar lo que es realmente importante, que es la fe. Eso que nos cuentas de cuidar esa fe, de esa transmisión del mensaje de Cristo, que en definitiva es lo más importante. Las cofradías hacen evidentemente la parte habitual del año, la parte más vistosa, la parte más pública, esas procesiones, pero el resto del año tienen mucha también actividad y muchas tareas y muchas iniciativas que quizás no son tan conocidas. Cuéntanos un poco, en tu caso de tu cofradía, ¿qué actividades habituales tenéis el resto del año? Bueno, pues ahora en Semana Santa sí que es verdad que se intensifican un poquito los actos más de culto, con los triduos, quinarios, charlas cuarenmales, vía crucis, hacemos todos los viernes, pero luego a lo largo del año hacemos otros que también están encaminados a los hermanos, a esa convivencia, a esa forma de vivir la cofradía, que es lo que hablaba antes, como son convivencias, alguna comida, algún viaje, hemos organizado, pero teniendo claro que somos una asociación pública de fieles y que lo que hay que cuidar y potenciar es eso, la fe. En tu caso, David, ¿cuál es tu labor concreta en la cofradía y cómo la vives? Pues actualmente soy el secretario de la hermandad y desde noviembre me nombraron vocal de juventud dentro de mi cofradía y estoy acompañando a un grupo de jóvenes cofrades dentro de la parroquia, que nos reunimos una vez al mes y, bueno, es una experiencia que está resultando muy bien, compartimos temas de actualidad y creo que está funcionando muy bien. y que está teniendo muy buena acogida con los jóvenes que acuden. Hacer referencia a esas actividades comunitarias que compartís entre todos, que esas reuniones periódicas que hacéis con los jóvenes cofrades es una manera de vivir esa unión y ese compañerismo que luego en el resto del año se traduce, imagino, también en más iniciativas. Sí, yo pienso que la cofradía es un modo de vivir la fe en grupo, creo que más ahora con una sociedad tan individualizada, la cofradía, esa forma de vivir la fe en grupo puede resultar muy buena para todo aquel que la quiera experimentar y, bueno, pues a eso van enfocadas todas las actividades que hacemos. El día a día de la cofradía en la parroquia, ¿cómo se interrelaciona? ¿De qué manera se conectan ese día a día de la parroquia y ese día a día de la cofradía? Pues la verdad que de un tiempo, hasta hace un tiempo, sí que es verdad que las cofradías no parecían tener un papel más residual dentro de la parroquia, pero de un tiempo a esta parte y yo creo que nuestro parroco Javier hace bastante bien en eso, pues está teniendo muy en cuenta las cofradías y pues tenemos una participación activa tanto en las actividades de la parroquia como vía crucis, charlas, también participamos en el signo solidario, en el día de la parroquia, pues el Corpus Christi, de cultos, entonces pues sí que animo y sí que es una forma de participar de que esté la cofradía integrada en la parroquia, que es en realidad lo que se trata. A la hora de esos actos solidarios, que es una parte importante de toda cofradía, en vuestro caso como no también, que forman parte importante de la actividad no solo de estos días, sino del resto del año, la parte habitual. La caridad junto al culto y la formación es una de las pilares de la cofradía, entonces pues siempre tratamos de tener ese aspecto en las actividades que hacemos. Se colabora con la caravana de Cáritas, se colabora con el ensayo solidario que realizan los costaleros del Santo Entierro, se colabora a través del signo solidario que realiza la parroquia, también colaboramos recogiendo alimentos no perecerederos para las monjas de Santa Ángela de la Cruz y abiertos todos los años pensamos en alguna actividad que pueda surgir, o sea que siempre dejamos... Es una realidad que los jóvenes, que en otras partes de la iglesia no abundan tanto, sí que lo hacen en las cofradías, sobre todo en las vuestras, además es una de reciente creación. ¿Por qué crees que los jóvenes vienen, se integran, trabajan y participan en estas cofradías? Quizá algunos es el único contacto que tienen con la iglesia, o el eslabón que le queda de conexión, es una cosa que ha dado para tema, ¿no? Cada año en el Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades, que se hace anualmente en España y son miles los asistentes, es una realidad que se ve que tiene interés y que despierta interés. ¿Por qué piensas que los jóvenes sí que tienen este interés por las cofradías? Pues hay jóvenes que entran porque alguna amistad, algún conocido, algún familiar y les gusta, otros jóvenes que ven la procesión, les gusta, les llama la atención y entran, empiezan a probar y luego pues el camino es algunas veces satisfactorio, que intervienen, vienen a la cofradía, otros menos, ahí juega el papel importante de la cofradía de invitar siempre a todos, no cansarse en esa invitación, no desesperarse porque algunos vengan menos o no participen en todo lo que deseáramos y yo creo que ahí un poco pues es eso, en las cofradías tenemos ese papel un poco de acompañamiento, no como obligación, pero sí que es un acompañamiento paciente que poco a poco pues va adecuando en la fe de los hermanos y de los jóvenes, es más importante que hay que tener mucha paciencia con ellos y saber que, bueno, que son jóvenes. Y que esto es un proceso que quizá la cofradía, quizá el nexo de unión, el primer contacto con esta realidad de la iglesia, de la fe, que puede ir afianzándose y creciendo con el tiempo. Claro, por eso decía que es importante realmente educarlos en la fe para que poco a poco no vean las cosas de la cofradía como una obligación, sino que cuando realmente conocen todo lo que conlleva, se trata de hacer una actividad más y que les viene bien a ellos y que les fortalece en su fe, ¿sabes? Y en su vida diaria. Pues te invito, David, a lanzar un mensaje a esos jóvenes que quizá nos estén escuchando, nos estén viendo a través del programa, que tienen esa inquietud de, ¿por qué no? Conocer una cofradía, una realidad, ese compañerismo, ese vivir cosas en común, esas experiencias que puedan descubrir y que no se atreven a dar ese paso. ¿Cómo los animas? Yo animo a toda la gente joven y a toda la gente a entrar en una cofradía. Creo que es una buena forma de acercarse a la iglesia, de ir participando en la obra que hace la iglesia. Creo que el futuro de la iglesia está en los laicos, en su actividad dentro de la iglesia. Y bueno, que sin miedo y que participe, que para eso estamos todos los demás, para acompañarles. Perfecto, David, muchas gracias por tu testimonio, por este diálogo, creo que ha sido bastante esclarecedor. Y bueno, pues a seguir preparando estos días, en la Semana Santa, esas procesiones que tenéis a punto, con todo lo que conlleva, que quizá la gente muchas veces no sabe todo lo que conlleva hasta ver una procesión en la calle, ¿verdad? Pues ánimo con los favorativos y que todo salga bien este año. Muchas gracias, Herminio, por acercarnos, acercar la televisión y acercar el mundo de las cofradías a los oyentes. Nada, hasta esta Semana Santa. Gracias, David. Hasta luego. ¿Qué es un joven cofrade? Un joven cofrade, pues es una persona de 18 años a 30 incluso, que pertenece a una cofradía y que realmente está involucrado en ella. Pero no solamente es eso, sino que un joven cofrade es una persona que demuestra también su fe a nivel exterior, no solo en la parroquia, la saca a la calle a través de los pasos y sobre todo una persona comprometida con la parroquia. No quiere decir eso que solo esté vinculado a su cofradía, sino que también debe estar vinculado a su parroquia y ayudarle en todo lo necesario. ¿Qué propondrías mejorar o incorporar en las cofradías o hermandades de tu pueblo? Las hermandades de mi pueblo y cofradías, yo realmente no pertenezco a ninguna, pero sí que conozco las de Santa María, la de mi parroquia. Y creo que las acciones que están realizando son muy buenas y de mejorar, realmente les invitaría a continuar lo que siguen haciendo. Por ejemplo, como campañas de recogida de alimentos o campañas de cáritas, que suelen hacer en Navidad. Todas esas campañas que están fuera del horario muchas veces de Pascua, las veo muy importantes para la hora de seguir rejuveneciendo, sobre todo la iglesia y las cofradías. ¿Tiene relevancia la presencia de los jóvenes en las cofradías? Claramente que sí. Los jóvenes hoy en día son el futuro. El futuro de las cofradías está en mano de ellos. Muchas de las cofradías de España se están quedando como escasas de jóvenes, pero en cambio no es el caso de, por ejemplo, en Alcazar, las que conozco, donde hay muchísimos jóvenes que sobre todo tienen mucha ilusión y mucha motivación de hacer cosas nuevas. Plantean nuevas actividades, siempre están a la espera de si hay que ayudar en algún lado, no solo en su cofradía, sino también en su parroquia. Y respecto a la gente que yo conozco, sí que están muy entusiasmados y creo que es importantísimo para el futuro. La catequesis de hoy está dedicada a la quinta palabra, no matarás. El quinto mandamiento, no matarás. Este mandamiento, con su formulación concisa y categórica, se yergue como una muralla de defensa del valor fundamental en las relaciones humanas. ¿Y cuál es el valor fundamental en las relaciones humanas? El valor de la vida. Por eso, no matarás. Se podría decir que todo el mal obrado en el mundo se resume en esto, el desprecio por la vida. La vida está agredida por las guerras, por las organizaciones que explotan al hombre, por las especulaciones sobre la creación y por la cultura del descarte. Mientras que un número escandaloso de personas vive en un estado indigno para el hombre. Esto es despreciar la vida, es decir, de algún modo, matar. Un punto de vista contradictorio consiste también la supresión de la vida humana en el seno materno, en nombre de la salvaguarda de otros derechos. Pero, ¿cómo puede ser terapéutico, civilizado o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento? Y yo os pregunto, ¿es justo quitar de en medio una vida humana para resolver un problema? ¿De dónde viene todo esto? La violencia y el rechazo a la vida. ¿De dónde nacen, en el fondo? Del miedo. De hecho, acoger a otro es un desafío al individualismo. ¿Y qué lleva al hombre a rechazar la vida? Son los ídolos de este mundo, el dinero, el poder, el éxito. Estos son parámetros incorrectos para valorar la vida. ¿Cuál es la única medida auténtica de la vida? Es el amor, el amor con el que Dios la ama. El amor con el que Dios ama la vida. Esta es la medida. El amor con el que Dios ama toda la vida humana. De hecho, ¿cuál es el sentido positivo de la palabra, no matarás, que Dios es amante de la vida? El secreto de la vida se nos ha revelado por cómo la trató el Hijo de Dios, que se convirtió en hombre, hasta asumir en la cruz el rechazo, la debilidad, la pobreza y el dolor. Debemos decirles a los hombres y mujeres del mundo, no desprecies tu vida, la vida de los demás, pero también la suya, porque el mandamiento también es válido para eso. No matarás. ¡Gracias por ver el video!